Ahora te voy a presentar a la señora de señoras de las hamburguesas del señor Gris, la señora Burger. Esta hamburguesa que tú puedes elegir entre arrachera o pollo, pero mira nada más, tiene queso extra. Si eres amante del riquísimo queso de Chihuahua, tienes que pedir esta hamburguesa porque además de pollo o de arrachera, como ya te lo digo que puedes elegir, tiene lechuga, su tomate y por supuesto todos los ingredientes especiales y secretos para hacer de esta la señora Burger del señor Gris. Y por si no sabes cómo tienes que comer la hamburguesa señora Burger del señor Gris, mira nada más.